Traigo la shorty, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Tú eres la chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga, le andaba rimándole cuando era dominganao Báilale, muevele, zumba, le grábala, le pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado, lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he fateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que mal ha tosqueado Y ella bien bichi, bichi Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y bando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y bando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moly con agua fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando marimari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando money, money Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya saben lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pederme un culiadón Y si no es en el pistón, no No hay pecs, ya mi de tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo Se cuero maniapona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culento natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda a Nacarelli Paga bien pichi, pichi Ya bien bichi, bichi Pa, don nalga y pan, no, chiche Paga bien pichi, bichi Con and no molly, con up a pinche Ya bien bichi, bichi Pa, don nalga y pan, no, chiche Pa,jut bien bichi, bichi Con and no molly, con up a pinche Toda la forty, for us Andas de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andas de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Andas de party en party Moviendo mari, mari Fumando 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 mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya saben lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres darte shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fistón, no No hay pecs, ya mire a tu mujer Y sabes que también con las nubes me prendo Sacó la maniapona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando me mueve la kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Su pretendiente ni la divierte Se ven caliente que no es felon Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojito Se mira alegre, creo que no Anda contenta, creo que no Esa copieta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonrejido por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño Pa' las rufianas viejo gripón A pa' las gatas el gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Ella es bien bichy, bichy Bando nalga y bando chichi Bada bien bichy, bichy Tornando mole con agua fechie